Estamos contando ahí a tres velocidades en el proceso de desescarga. La comarca del Segría, en la provincia de Lleida, confinada desde hace tres horas. Solo se puede entrar y salir por cuestiones de trabajo. Es la decisión de la Generalitat de Cataluña después del aumento de casos de coronavirus en este territorio. Hay al menos 365 contagiados. Es el doble que hace justo una semana y son más que lo más duro de la pandemia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es el primer territorio que vuelve a confinarse en España 14 días después del fin del estado de alarma. La decisión afecta a más de 200.000 personas. Esta comarca es la más poblada de la provincia de Lleida y es donde está la capital. Joana Sendra. Sí, una decisión que no ha sentado nada bien aquí en el territorio y que, como decíais, la Generalitat justifica por el alto número de positivos que se han registrado la última semana. En solo siete días, 365 nuevos casos en la provincia de Lleida. Sigue creciendo, por tanto, la preocupación por los rebrotes de coronavirus. De momento, se han registrado 69 en España. 44 de ellos siguen activos. Solo dos comunidades, Asturias y La Rioja, siguen sin ningún foco. En Lugo, el brote de Amariña suma 26 nuevos casos. Llega a los 86 positivos. El brote de Madrid se da por controlado y en Andalucía siguen 13 activos. La campaña para el 12 de julio llega a su Ecuador con todos los líderes nacionales subidos a sus caravanas electorales. Hoy tienen mitines por toda Galicia. Mañana les veremos apoyando a sus candidatos en Euskadi. Fuegos artificiales en Monte Rushmore, donde Donald Trump ha arremetido contra quienes protestan en las calles con un discurso patriótico en el Día de la Independencia. A su llegada le esperaban las protestas de algunos nativos americanos. Por fin pueden disfrutar de la cerveza. Inglaterra desde hoy, a pesar de que los datos de contagios no son buenos, ha abierto los pubs, los restaurantes y también las peluquerías y los cines. Los gimnasios y las salas de fiesta tendrán que esperar. Y hoy, aunque no se parezca a otros años, es el Día de Celebración del Orgullo 2020 en Madrid. Un año distinto también en eso, por la crisis del coronavirus. La tradicional manifestación y desfile de carrozas se sustituye por una reivindicación virtual que se hará hasta tarde. Reabre la Sagrada Familia. Después de más de tres meses cerrada al público por el estado de alarma, hoy el templo ha vuelto a abrir sus puertas. Lo ha hecho con un público especial, invitando a sanitarios y a sus familiares, a quienes han estado en primera línea en esta crisis sanitaria. Y hasta las cuatro de la tarde, los Mossos de Escuadra permitirán la salida de los que no residan en la comarca del Segría y la entrada de quienes sí lo hacen a ida sin freu. En menos de una hora, por tanto, se pondrán en marcha esos controles. Sí, así es. Estamos nosotros en el límite de la comarca del Segría, donde se va a instalar uno de estos puntos de control de los Mossos de Escuadra. Controles que a partir de las cuatro no van a dejar entrar ni salir a nadie de esta comarca del Segría que no acredite motivos laborales o motivos de fuerza mayor. Además, a partir del martes, los Mossos pedirán también un certificado de empresa a quienes quieran entrar o salir. Sí que se permite la circulación por dentro de la comarca, aunque se ha pedido que se limite esta circulación, y también por autovías y autopistas, siempre que sea de paso. Con respecto al AVE, podemos subir al AVE en Lleida o bajar en Lleida, siempre que sea también por motivos laborales. Médicos de toda España han salido hoy a la calle para pedir al Gobierno más recursos para la sanidad. Los ha convocado el Movimiento Médicos Unidos por sus Derechos, una plataforma creada hace apenas dos meses para dar voz a este colectivo al que la pandemia, dicen, ha llevado al límite. Más de 52.500 sanitarios contagiados hoy se movilizan para pedir una sanidad pública de calidad, por ellos, pero también por los pacientes. Lo que creemos que necesita nuestra sanidad y lo que es justo para nuestros pacientes, porque todo lo que repercute en la mejora de la sanidad, repercute en la mejora de la atención a nuestros pacientes. Más inversión y menos precariedad es lo que defienden en Madrid hoy. Los sanitarios exigen a las administraciones un cambio en el modelo de gestión de la sanidad y recuerdan la situación límite que han vivido durante la pandemia, hoy en Madrid, pero también en otras ciudades de España. Como en Valencia, no se podrá superar esta crisis, aseguran, sin mejorar sus condiciones laborales. No damos abasto, somos demasiado pocos y tenemos unos contratos tan precarios y tan mediocres. Que haya una consolidación de todos esos contratos, que son contratos mensuales o quinquenales, son contratos de muy baja dignidad. Mismas reivindicaciones en Sevilla y en Valladolid. Yo no creo que tengamos esa sensación de héroes, pero lo que sí queremos es que se nos escuche a la hora de organizar la sanidad. Y apoyan la convocatoria de huelga indefinidad de los médicos residentes en Madrid. Ya no basta con los aplausos, dicen. Es momento de actuar. Y ya está en marcha el plan Renove para cambiar el vehículo por otro menos contaminante. Lo aprobó ayer el Consejo de Ministros, aunque las ayudas ya se podían ir pidiendo desde el 16 de junio. Y según nos han contado en los concesionarios, en estas dos semanas los teléfonos no han parado de sonar. Las ayudas de este plan Renove se van a conceder de forma directa y oscilará entre los 300 a los 4.000 euros. Además, están previstos 500 euros adicionales más para aquellas familias donde no entre más de 1.500 euros mensuales o aquellos beneficiarios con movilidad reducida. Además, podrán acogerse a estas ayudas aquellas personas que hayan adquirido un vehículo después del 16 de junio. Este plan Renove 2020 se va a extender hasta el próximo 31 de diciembre. Desde que se anunciaron las ayudas en concesionarios como este, el teléfono no deja de sonar. Hola, buenos días. Muchos clientes esperaban este momento, nos dicen, y las previsiones son muy buenas. Todo lo que sea incentivos a la compra y al cambio de este parque tan antiguo que tenemos en España, nos viene francamente bien. El plan de renovación del parque aprobado por el gobierno va a ser realmente la punta de lanza de la recuperación, lo que nos permite ser un poco más optimistas de aquí a final de año. Pero ojo, quien se acoja a estas ayudas tendrán que declararlas. Ponemos un ejemplo. Si cogemos una renta promedio cercana a los 20.000 euros de una persona con dos hijos en declaración individual y sin otras bonificaciones fiscales, bueno, sobre la adquisición de un vehículo tipo C y esos 800 euros de ayuda que tiene, pues la tributación que resultaría sería un 24%. Va a tener que pagar en renta 192 euros más por esta ayuda. Las ayudas de mayor cuantía son para los coches eléctricos. Varios manifestantes esperaban la llegada de Donald Trump al Monte Rushmore, en Dakota del Sur, para iniciar las celebraciones del Día de la Independencia. La mayoría eran activistas nativos que protestaban ante el temor de contagios por el acto multitudinario convocado para la conmemoración. Un acto en el que Donald Trump centró su discurso del 4 de julio en defender a los padres fundadores del país frente a las protestas en las calles y lo hizo Cristiana Olea en un anfiteatro repleto a pesar de la pandemia a la que apenas hizo referencia. Sí, hoy Trump ha vuelto a convocar otra celebración multitudinaria con fuegos artificiales aquí en la capital. Ya está vallado todo el mall, la gran explanada de la ciudad donde están los monumentos. Los accesos para entrar al acto abrirán dentro de unas horas. Y todo esto a pesar de que la mayoría de ciudades aquí en Estados Unidos han cancelado las celebraciones del 4 de julio para evitar contagios. Anoche Trump habló entre varios miles de personas, la mayoría sin mascarillas. A cuatro meses de las elecciones y en medio de las protestas raciales, Trump centró su discurso en alertar contra lo que él llama una revolución de izquierdas radical, turbas furiosas, dice que quieren derribar estatuas y borrar la historia de este país. Y lo hizo en un lugar muy conocido, en esta famosa colina con los rostros esculpidos de cuatro presidentes. Un lugar que para los indígenas de la zona es un símbolo del supremacismo blanco. En Estados Unidos, por cierto, siguen creciendo los contagios. Representan una cuarta parte de los casos de todo el mundo. En el planeta hay ya más de 11 millones de casos de coronavirus, según la Universidad Norteamericana Johns Hopkins. Recordemos que la semana pasada había 10 millones, así que en siete días se han producido un millón de nuevos casos. Los fallecidos superan los 525.000 en todo el mundo, más de medio millón. Estos son los datos absolutos. En lo concreto, siguen sumándose países a la desescalada. Esta es la imagen que nos dejó el año pasado la manifestación del orgullo en Madrid. Más de un millón y medio de personas ocuparon las calles, según la organización. Este año la estampa es bien distinta. Es la plaza de Chueca, en la capital, esta mañana con una tranquilidad inusual en el que tendría que haber sido su gran día. El coronavirus ha impedido que esta tarde tenga lugar esa gran marcha del orgullo, pero las reivindicaciones del colectivo se mantienen. Será a través de una manifestación que se podrá ver a través de Internet. Algunos vecinos y comerciantes de la capital viven algo extrañados. Un día en el que el centro se suele llenar de muchos, muchos visitantes. Aquí en Chueca tendrían que estar viviendo su día grande y a pesar de que las terrazas de la plaza estén llenas, la imagen no tiene nada que ver con la de otros años en estas fechas. No habrá manifestación que recorra el centro de la capital esta tarde, pero sí que se va a celebrar de manera virtual y dedicada a las mujeres LTV. Es más, las reivindicaciones se trasladan a otros lugares como balcones como este, que están llenos de banderas del colectivo, porque desde la organización quieren lanzar el mensaje de que a pesar de la pandemia, los colores de arco iris no se han apagado.